Un autobús de pasajeros foráneo se hundió la tarde de este martes en el vallimento cuando circulaba por el buleada Revolución a unos metros de volar las torres al oriente de Torreón. El percance se registró alrededor de las 15 horas y aunque los pasajeros resultaron ilesos, la unidad sufrió daños materiales de entre 5 y 10 mil pesos, según estimó el chofer del autobús. La unidad de transportes turísticos con placas del Servicio Público Federal había salido de la ciudad de Matamoros, Coahuila y tenía como destino la ciudad de Uruapan, Michoacán, cuando al circular por el buleada Revolución de Oriente a Poniente se hundió en el pavimento sobre una línea de drenaje pluvial. Las llantas traseras del costado derecho de la unidad quedaron completamente hundidas dentro de un pozo de aproximadamente un metro de diámetro por uno de fondo. Luego del percance, los pasajeros fueron transbordados a otra unidad para que siguieran su camino, mientras que el camión fue sacado por medio de una grúa.